El punk y el tango parecen géneros musicales antagónicos, casi incompatibles, pero no es tan así. Tienen su origen en las ciudades, se caracterizan por la autogestión. Tal es así que este viernes van a estar en un mismo escenario, porque la orquesta típica Fernández Fierro y Peele y los violadores de la ley presentan un concierto juntos en el Margarita Girgu. Vamos a hacer una entremezcla de las dos bandas, por ahí. Cada uno va a hacer su set, pero nos vamos a ir intermezclando. Y va a haber cosas que voy a cantar con la orquesta, con 12 músicos. La orquesta va a hacer su set, nosotros vamos a hacer un set eléctrico y después se van a sumar las cuerdas, yo voy a estar con la orquesta, vamos a estar en el set de cámaras, ahí para todos los gustos, entremezclándose. Esto no va a cambiar la historia ni del punk ni del tango, pero va a ser una cosa extraña y muy rica musical, eso es lo importante. Y lo bueno es que se va a hacer sin butacas, o sea que el que quiera ir a poguear y saltar va a poder, el que quiera estar sentado y escucharlo puede ir a los palcos, porque es un teatro muy lindo que tiene palcos, o sea que vamos a tratar de satisfacer a todas las necesidades. ¡Gracias!